La última hora sobre el brote de listeriosis pasa por la reunión que ha mantenido esta tarde la ministra de Sanidad con los consejeros del Ramo. María Luisa Carcedo ha reconocido que se ha hecho algo mal y dice que el principal objetivo ahora, Pedro Sánchez, es contener el brote. Sí, la ministra ha reconocido que algo ha fallado, que habrá que analizar las causas de forma más serena, ha dicho, pero que ahora hay que centrarse en contener el brote y en identificar los productos para que no lleguen al consumidor. También se van a convocar tres reuniones con los órganos encargados de esa seguridad alimentaria para ver si se puede mejorar alguno de los procedimientos. Carcedo ha hecho hincapié en que España es uno de los países más seguros en cuanto a esos controles alimentarios y también la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha recordado que en Aragón actualmente no hay ningún caso registrado y que tampoco han llegado productos afectados hasta la comunidad. Es el trabajo que vinimos haciendo durante todos estos días en detener el brote, en contener el brote, contribuir con las comunidades autónomas a contener este brote, identificando los productos que lo generan y evitando que lleguen al consumidor final de una forma u otra. Todos los brotes que se han producido fuera de Andalucía son como el caso de Aragón, que ha sido por un desplazamiento del propio producto traído de Andalucía, pero sin que haya habido ninguna distribución fuera. De esta fábrica de Sevilla partió el brote del histeriosis que ha afectado a más de 200 personas. La Junta de Andalucía sospecha que la carne mechada pudo elaborarse en unas instalaciones que no habían pasado la inspección. La empresa lo niega. No, 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 nada. ¿Es información de todo lo real? No, no. Hicimos una pequeña ampliación y en su día habíamos presentado previamente los documentos ante la Junta de Andalucía. La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación penal ante las denuncias presentadas por el defensor del paciente y las presuntas irregularidades en el caso. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido la actividad de la empresa que comercializaba la carne mechada sin identificar su origen. PSOE y Podemos Andalucía han criticado la gestión de una crisis que desde la Junta ven impecable. La gestión de la Junta ha sido totalmente transparente. A la mayor brevedad posible hemos actuado en consecuencia. Desde el punto de vista tanto de información al ciudadano, cuál es nuestra obligación, como desde el punto de vista de los protocolos que hemos puesto en marcha. Mientras, el brote ha comenzado a remitir, aunque se prevén nuevos casos porque el periodo de incubación es largo. Más de 100 personas continúan hospitalizadas y hoy se ha confirmado el primer contagio de un turista extranjero y el primer aborto provocado por este brote. Activa la alerta sanitaria en Granada, donde la Agencia Española del Medicamento ha retirado 22 lotes de omeprazol, un protector de estómago, contaminados y distribuidos por la empresa malagueña Farmaquímica Sur, que tenía prohibida su venta. 14 bebés están afectados por hipertricosis, una enfermedad rara que provoca un aumento de vello corporal. Las partidas están siendo analizadas, pero esos lotes no han sido distribuidos en Aragón.